Esta semana se reunirán los aspirantes que buscan dirigir a la Confederación de Trabajadores de México CTM Dionisio Rendón Barradas y Andrés Santiago Parada con el líder nacional de la organización Carlos Aceves del Olmo. Así lo dio a conocer el secretario de Trabajo de la CTM a nivel estatal Héctor Ruiz García. Y la próxima semana seguramente estarán en México los compañeros Andrés Santiago Parada y el compañero Dionisio Rendón en una reunión privada con el diputado federal Carlos Aceves del Olmo, quien es nuestro dirigente nacional y lógicamente que con el compañero Carlos Alberto Mejía Gil, que es el secretario general de la Federación Estatal de Oaxaca, para ya definir quién encabezará ya la planilla de unidad que ya se acaba de conformar. Ya ahorita estamos en la recepción de los documentos de las propuestas de ambos grupos que se analizarán en Oaxaca a partir de mañana, pasado mañana que estemos en Oaxaca con el dirigente estatal, se analizarán estas dos propuestas. Y en la próxima semana prácticamente ya tendremos definida toda la estructura que va a dirigir los destinos de la Federación Regional de Tostepec. Ruiz García señaló que ambos aspirantes se comprometieron a brindar las condiciones necesarias para que se lleve a cabo la asamblea y no se repita lo sucedido en el mes de abril, cuando por inconformidades de los simpatizantes, se canceló la asamblea, situación que casi no que no se pudiera renovar a la dirigencia. Es preciso comentar que los líderes de los sindicatos más representativos de la CTM estuvieron reunidos con Héctor Ruiz y los aspirantes en un restaurante donde se busca que existan las condiciones para que no haya un conflicto en caso de que su aspirante no quede como secretario general de la CTM. El secretario de Trabajo de la organización a nivel estatal manifestó que tienen como plazo hasta el mes de diciembre para renovar las directivas a nivel Estado. No, son trabajos que han venido desarrollando, tenemos un plazo fatal, podríamos decirlo, hasta el mes de noviembre, donde deben estar regularizadas ya las 11 federaciones estatales, llevamos con Tostepec sería la quinta federación y en tres meses o cuatro meses estaríamos terminando ya con las otras seis federaciones regionales que son en Huatulco, Pinotepa, Tlaxiaco, Guajopan de León y todas las demás para ya tener al 100% regularizada la CTM en todo el Estado a más tardar en el mes de octubre y noviembre. Por último, dijo que en este año y medio que tienen al frente de la dirigencia estatal se ha logrado regularizar al 100% de la confederación. Pues sí afecta porque finalmente hay empresas que ven que no hay una organización y lógicamente que buscan evadir a los agremiados de la CTM y eso pues a veces les beneficia porque hace que se bajen inclusive los precios, las tarifas y todo este esquema que genera el trabajo no solamente en Tostepec, en todo el Estado. Por eso es la prioridad y recuerden que venimos de una problemática de muchos años de abandono por parte de los líderes anteriores. Nosotros llevamos un año cinco meses como dirigentes estatales y estamos logrando ya en menos de un año y medio, estamos logrando ya regularizar al 100% a la federación estatal. Con imágenes de Erick García informó Jorge Acevedo. Gracias por ver el video.